¿Cuándo es mejor beber café? El mejor momento para beber café depende de cómo quieres aprovechar sus efectos, pero hay algunas horas del día que son más recomendables. La mayoría de la gente toma café nada más levantarse, pero en realidad no es el mejor momento. Tu cuerpo ya está produciendo cortisol, la hormona que te despierta, así que lo ideal es esperar hasta un par de horas después de despertarte, cuando el nivel de cortisol empieza a bajar. Ahí es cuando el café te va a dar ese empujón de energía que necesitas sin interferir con tu ritmo natural. Otro buen momento para beber café es justo antes de hacer ejercicio. Si te tomas una taza de café entre 30 y 60 minutos antes de entrenar, la cafeína puede ayudarte a mejorar tu rendimiento, dándote un extra de energía y ayudando a que te sientas más alerta y enfocado. Además, puede hacer que la actividad física se sienta un poco más fácil, porque la cafeína también puede reducir la sensación de fatiga. Así que, si buscas un aliado para tu entrenamiento, el café es una excelente opción. Eso sí, cuidado con tomarlo por la tarde o noche. Aunque a algunos no les afecta tanto, la mayoría de las personas pueden tener problemas para dormir si toman café muy tarde en el día. Como la cafeína se queda en tu cuerpo varias horas, lo ideal es no consumirlo después de las 3 o 4 de la tarde, para que no te quite el sueño. Dormir bien es clave para rendir al día siguiente, y aunque el café es fantástico para despertarte, puede ser tu peor enemigo si lo tomas demasiado tarde. Por último, si quieres aprovechar el café para mejorar tu digestión, beberlo justo después de comer también puede ser una buena idea. Hay quienes lo toman como digestivo después del almuerzo porque la cafeína puede estimular el sistema digestivo. Así que ya sabes, el café puede acompañarte en varios momentos del día, solo tienes que saber cuándo aprovecharlo al máximo. ¡Gracias! ¡Gracias!